¿Cómo se enfrenta el rumor? Con información. Y aclarando todo, transparentando todo, no ocultando nada. Y eso ayuda mucho. Por eso las conferencias son importantísimas, porque nos permiten tener comunicación con la gente. Hay personas en todo el país que están atentos a estas conferencias para informarse, para informarse. Porque saben que se dice la verdad, que nos ocultan las cosas. Y que se aclaran muchas noticias falsas.